¿Qué desafíos para el futuro? Pero lo que es difícil es desmontar el hormigón cuando quedan obsoletas estas estructuras. Entonces la arquitectura sustentable, que es lo que voy a cerrar ahora, lo que se propone, formas que tengan que ver con el espacio verde o la naturaleza. Este es el ejemplo de otro argentino que vieron que hay una provincia en Japón, una prefectura, que llamó a un concurso que querían construir una casa de gobierno pero que no altera un parque. Entonces era imposible cómo se hace. Entonces este chaqueño gana el concurso porque lleva el parque que había, lo hace montar sobre el techo del edificio, la prefectura de Fukuoka, y cumple una función térmica porque es una zona del sur de Japón cálida, tórrida. Bueno, pero hay quienes dicen que hay un aspecto frívolo de la arquitectura verde. ¿Hasta qué punto la terminal de Atocha, que tiene un jardín tropical, es sustentable? Porque está en una zona árida, como es Madrid. Entonces, ¿no es un derroche energético? Esas son las cuestiones que hay ahora, las discusiones. Tener un espacio verde en una zona árida. Entonces surgen estos proyectos que aparecen en el sudeste asiático, de contemplar el espacio verde, que ya son una realidad. Me acuerdo cuando empezamos a indagar con esto hace unos años, eran proyectos que parecían de ciencia ficción y son una realidad. Ahora, el jardín vertical es una realidad, incluso de la ciudad de Buenos Aires. Es costoso, ¿no? Pero ya es una realidad, ¿no? El hecho de que el gobierno de la ciudad te baja el pago del ABL si tenés una alfombra verde en las terrazas. O los jardines que se han hecho en Chicago, en Nueva York, ¿no? En los tejados. Entonces esto ya es una realidad. La arquitectura sustentable, el espacio verde, el edificio flexible que va creciendo o reduciéndose de acuerdo a las necesidades de una familia. Porque la otra discusión histórica es nosotros tenemos una casa que es una caja rígida, pero las familias crecen y después se contraen. ¿No es cierto? Uno puede estar en la etapa de expansión o en la etapa de reducción. ¿No? Pero ¿qué hacemos con las casas vacías? En Europa es muy frecuente. Las casas de nuestros abuelos, con un montón de ambientes, todos vacíos porque la gente ya no vive más. Y, paradojalmente, hay otros que no tienen dónde vivir. Bueno, el MIT ha diseñado una casa flexible que se va adaptando a las necesidades de una familia. La necesidad de la flexibilidad, de la forma flexible, de las formas blandas. ¿No? Y el futuro, que parece debatirse entre quién tiene la torre más alta, en realidad dicen, me acuerdo que me anoté en un seminario de rascacielos, ¿no? De posgrado. Y uno esperaba ver lo previsible, a ver cuáles eran los rascacielos más altos. Todo el público esperaba ver eso y nos aparecieron los arquitectos que demolieron toda esta estética de la altura. Gasto energético, fragmentación social. Porque cuando uno construye una torre, todo alrededor queda un páramo, ¿no? Piensen en muchos barrios de Buenos Aires. La torre genera que no haya comercio alrededor porque se sale de la torre al mall, al shopping, ¿no? Es torre aislada como una fortaleza por la cuestión de la inseguridad. Entonces, hay muchas críticas a la estética de la torre. Entonces, el futuro parece que viene de la mano la vanguardia de devolver a la prehistoria. Entonces, hay muchos estudios de arquitectura que empiezan a experimentar con el adobe, con el barro. Nosotros tenemos a la esposa del principal historiador de la arquitectura latinoamericana, Graciela Viñuales, que experimenta, viene estudiando el barro. El hermano de César Pelli, en la Universidad Nacional del Nordeste, en el Chaco, que fue un gran, ya está jubilado, ¿no? Pero que trabajó estudiando el adobe, ¿no? Parece que el adobe es térmico, que el adobe es sustentable, ¿no? Es barato. En fin, con esto vamos a cerrar nuestro curso de Historia de la Arquitectura, este curso ultra rápido, y terminamos este módulo y el próximo va a ser dedicado a la arquitectura religiosa. Gracias.